No se podrían coger hasta el mes de febrero, marzo, seguramente no se pueden coger. Ahora solo va a haber liberados el presidente y vicepresidente, un diputado del Partido Socialista y un diputado del Partido Popular. Son las cuatro que va a haber, tres, el presidente, vicepresidente, uno del PSOE y uno del Partido Popular, las que se pueden coger ahora hasta el mes de marzo. En marzo se aprueba en pleno, cuando se acabe el plan de estabilidad, le corresponderían cuatro al Partido Socialista, si quiere coger las cuatro, ellos saben los que van a coger, al Partido Popular tres y a Ciudadanos le correspondería una y media liberación a vos.